La reforma tributaria, la renegociación de los contratos sobre nuestros recursos naturales y también la revisión de la deuda externa. ¿Saben ustedes, amigos, cuánto dinero se gasta al año en pagar deuda externa? De cada cuatro soles que gasta el gobierno, un sol lo gasta en pagar deuda. De cada cuatro soles, un sol se va en pagar deuda. En lugar de gastarlo en educación, en alimentación, en apoyo a la agricultura, el 25% del presupuesto nacional se va para pagar deuda. El Partido Socialista plantea que hay que investigar y auditar la deuda externa para desconocer las deudas ilegales y para renegociar, unidos con el resto de pueblos de América Latina, un manejo de la deuda que nos permita progreso, bienestar y que no nos ahogue y nos quite los recursos que necesitamos para el desarrollo. ¡Portido Socialista! 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 ¡Portido Como necesitamos dinero para tener mejor educación y mejor salud, también tenemos que ser un país que tenga un presupuesto austero. El Perú tiene el presidente más caro de toda América Latina. Ahora, dice Elian Karp, la esposa de Toledo, que Toledo es un cholo sagrado. Y yo le creo, porque Toledo gana como los dioses. Gana 18 mil dólares al mes. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Javier, presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Javier, presidente! ¿Saben cuánto gana el presidente Lula del Brasil? Brasil gana 3 mil. Seis veces menos que Toledo. Y Brasil es un país más grande o más chico que el Perú. ¡Agrate! ¿Más rico o más pobre que el Perú? ¡Más rico! Y entonces, ¿cómo el presidente de un país más grande y más rico gana la sexta parte de lo que gana Toledo? Queremos devolverle dignidad al Perú. Tiene que comenzar a dar el ejemplo el presidente de la República. Y reducirse, como lo ha hecho Evo Morales, su sueldo a no menos de la sexta o séptima parte de lo que gana hoy el presidente Toledo. Y a partir de eso, reducir los sueldos de los ministros, de los congresistas, de los vocales de la Corte Suprema, de los presidentes regionales y de los alcaldes, directores, que abusan muchas veces de la confianza y de la autoridad que le dio el pueblo. Y por eso... ¡Agrate! ¡Se siente! 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 ¡Agrate! Por eso el Partido Socialista dice que hay que gobernar el país de otra manera y nosotros tenemos experiencias prácticas de gobernar de otra manera. En Anta, por ejemplo, en el Cusco, el alcalde que es socialista reúne todos los años la asamblea de delegados de las comunidades y de delegados de las organizaciones de la ciudad. Van los barrios, las mujeres, los comités del vaso de leche, los comedores, los comerciantes, los campesinos y discuten el presupuesto de Anta y lo aprueban. Pero no solo discuten el presupuesto, discuten el sueldo del alcalde, discuten la dieta de los regidores y la aprueban. La gente decide cuánto gana el alcalde y cuánto ganan los regidores. En asamblea de delegados y en cada obra, en cada obra que se hace en Anta, en el comité de obra, la mitad son de la municipalidad y la mitad son vecinos o de la comunidad. ¿Se va a hacer una obra de limpieza de canales o de riego en una comunidad? La mitad del comité son comuneros y están mirando cuántas bolsas de cemento, cuántas camionadas de arena, cuántas cargas de piedra, cuántas máquinas, cuánta gente y cuántos días han ido a trabajar. Y solo cuando ellos firman, se le paga al contratista. En la uña de ese alcalde no se ha quedado ni un granito de cemento y en su casa no hay un solo fierro de construcción de la obra pública, porque el campesino o el vecino están mirando, controlando y vigilando para que el dinero del pueblo vaya a las obras del pueblo y no al bolsillo del alcalde, de los regidores o del presidente regional. Partido Socialista, patria para todos Devolverle moral a la política, devolverle ética a la política es fundamental. Para que la corrupción se termine, la gente tiene que intervenir, tiene que vigilar y tiene que controlar. El ojo del amo engorde el ganado, pero el amo que es el Perú no se ocupa de su ganado, le deja que los gobiernos manejen los presupuestos como les da la gana. Y entonces no engorde el ganado, no engorde el amo, engordan los pastores. Y los pastores son los gobiernos que uno tras otro se aprovechan del poder político para hacer negocios. Por eso el Partido Socialista ha dicho que sus congresistas y su gobierno, si fuéramos gobierno, le abrirá juicio a Toledo, a Kuczynski, a sus ministros de Economía y a sus ministros de Minería por haber regalado los recursos del Perú, por no haber cobrado las regalías que le corresponden al Perú y los hará pagar con cárcel y con juicio su responsabilidad y le cobrará a las grandes empresas que hoy no pagan las regalías que no han pagado con multas y con moras para que respondan al Perú por los derechos que le corresponden para poder invertir en nuestro desarrollo. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Javier Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Javier Presidente! ¡Como en Puno! ¡Javier Presidente! ¡Como en Puno! ¡Javier Presidente! ¡Como en Cusco! ¡Javier Presidente! ¡Como en Piura! ¡Javier Presidente! ¡Como en Maldonado! ¡Javier Presidente! ¡Como en Huancabelica! ¡Javier Presidente! ¡Como en Vallecucho! ¡Javier Presidente! ¡Como en Tocla! ¡Javier Presidente! ¡Como en Garoto! ¡Javier Presidente! ¡Como en compañeros! ¡Javier Presidente! Si queremos progreso y desarrollo, tenemos que apoyar dos sectores fundamentales, el agro y la pequeña y la microempresa. El gobierno apoya a los mineros, banqueros, AFPs. ¿Saben ustedes cuántos trabajadores mineros hay en la planilla de todas las empresas del Perú? 90.000, solo 90.000. ¿Saben ustedes cuánta gente trabaja en el campo del Perú? 4.200.000. Pero el gobierno le da de comer a la minería y deja en hambre al agro. Los socialistas queremos un gobierno que apoye al agro, que apoya a la comunidad, que apoya al productor campesino, que apoya al agricultor. Queremos un gobierno que le dé crédito barato a la comunidad, al productor. Queremos un gobierno que le dé seguro agrario al productor y al comunero, para que la helada o la inundación o la sequía no lo deje en medio de la pobreza. Queremos un gobierno que apoye con tecnología moderna al agricultor. Que ponga buenos colegios en el campo y que ayude con maquinaria y con equipos para que se pueda producir más y mejor. Queremos un gobierno que apoye un gobierno que apoye a la minería y a la minería y a la minería y a la minería. Queremos un gobierno que apoye un gobierno que apoye a la minería y a la minería y a la minería y a la minería y a la minería. Queremos un gobierno que apoye a la minería y 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 a la minería contra la corrupción. Se ha hablado de recuperar la dignidad del Perú. Recuperar la dignidad del Perú sería, por ejemplo, lo que el Partido Socialista propone hacer en el próximo desfile militar de fiestas patrias, de grabar en acto público al traidor Nicolás de Bari, hermosa Ríos, que hasta hoy viste el uniforme, a pesar de que se levantó en peso el dinero de las armas del Perú para comprar armas inútiles y llenar sus cuentas de banco mientras nuestros soldados morían en el CENEPA y en el conflicto con el Ecuador. Hubiéramos querido ver en esos momentos el patriotismo y la lucha por la dignidad de algunos que hoy la predican mucho, pero que no la practican. El Perú no lo van a cambiar gobiernos donde estén los coroneles que eran ayudantes de los generales, coimeros, ladrones y traidores de Fujimori. El Perú no lo van a cambiar fiscales que trabajaron con Blancanelida Colán y con Montesinos, como es el caso del famoso doctor Torres, candidato a la vicepresidencia de un gobierno disque nacionalista que era un sirviente de Montesinos y de Blancanelida Colán de cuando acá los corruptos van a moralizar un país o será que algunos nos están vendiendo gato por liebre o será que algunos nos están vendiendo rata por cuy o será que algunos tienen un cuento Urgente, 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 Javier presidente Urgente, urgente, Javier presidente Urgente, urgente, Javier presidente O será que algunos tienen un cuento para los peruanos o será que algunos agitan la bandera del Perú durante la campaña para después, cuando sea en gobierno, decirnos yo creí que se podía, pero he descubierto que no se podía ya hemos vivido compañeras, compañeros, a Fujimori o no Fujimori no vino a decirnos que él no iba a privatizar empresas Fujimori no prometió que él no iba a aplicar un shock económico Fujimori no dijo que él estaba en contra del neoliberalismo de Vargas Llosa ¿Y qué es lo que vivimos? Lo que vivimos es el festejo del triunfo de un día y luego 10 años de dolor, de pobreza, de abusos y de corrupción ¿Vamos a hacer eso ahora con nuestro voto? ¿Lo vamos a entregar por un día de alegría y 5 años de tristeza? ¡No! ¿Lo vamos a entregar porque alguien dice que quiere la dignidad pero está rodeado de tránsfugas y de gentes vinculadas al régimen de Fujimori y de Montesinos? ¡No! Dice que él quiere que entren nuevos dirigentes nuevos dirigentes y que nosotros, los que hemos estado en la lucha por la tierra los que hemos estado en la lucha con los comedores populares y los comités del vaso de leche los que hemos estado en la lucha con los estudiantes por una mejor universidad los que hemos acompañado al personal subalterno de la policía en los tres paros y huelgas que hicieron por sus derechos los que hemos denunciado la corrupción de Montesinos las privatizaciones sucias que se hicieron y el fraude que se hizo con el Perú nos vayamos a nuestra casa y que entren los nuevos ¿y quiénes son los nuevos? ¿Torres Caro? ¿Ese es nuevo? Ese personaje viene de la cloaca del Ministerio Público de Blancanel y de Colán y de Montesinos ¿Nuevos son los coroneles en retiro que eran ayudantes del General Saucedo del General Cano y de otros en sus rateríos? ¿Esos son nuevos? ¡No! Nuevo será su candidato por el Callao que es el expresidente de los empresarios judíos más poderosos del Perú ¿será eso nuevo? ¡No! ¿Serán nuevos? Entonces varios de los que estaban ahí y que él parece por el poco conocimiento de la historia que tiene no sabe ni siquiera que ya han estado en el Congreso y han desempeñado funciones públicas ¿Hasta cuándo compañeras compañeros nos van a seguir contando cuentos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir entregando nuestro derecho a elegir autoridades para elegir estafadores? ¿Hasta cuándo vamos a votar por máscaras y no por caras de verdad? Las elecciones y la política no son un carnaval no son una pandilla que danza en la fiesta de la Virgen en la política hay que actuar sin máscaras con la cara descubierta con el programa en la mano y con las manos limpias de corrupción y también de sangre y los que hoy aparecen como los supuestos favoritos como los engreídos y los queridos de las encuestas tienen las manos manchadas de billetes sucios o tienen las manos manchadas de sangre si queremos recuperar el Perú para los peruanos si queremos devolverle a los peruanos su derecho al progreso si queremos recuperar el apoyo a los peruanos para que crezca el agro y la pequeña empresa progrese tenemos que hacer los dueños de nuestro destino y hacer los dueños de nuestro destino es construir la organización el partido y el movimiento social que puedan ser capaces de conducir el peru Partido Socialista Patria para todos Partido Socialista Patria para todos Partido Socialista Patria para todos Ninguno de nosotros cree que nos vamos a sacar el gobierno en una rifa o en una tinca sabemos que ganar el gobierno es conseguir una cuota de poder para cambiar el Perú y que para ello hay que luchar con fuerza y con intensidad y estamos convencidos de que estamos en ese camino en el camino de construir un nuevo Perú un Perú con derechos y oportunidades para todos un Perú donde los peruanos controlen y fiscalicen a las autoridades que gobiernan y les marquen el paso un Perú donde los electores puedan echar a cualquier autoridad que incumple con su compromiso que miente o que se corrompe ese Perú es el que queremos un Perú nuevo en una América Latina nueva en unidad con Evo Morales en unidad con Lula en unidad con Tabaré Vázquez del Uruguay en unidad con todos los sectores que construyen una América socialista una América que fuera el sueño de José Carlos Mariátegui que fuera el sueño del Che Guevara que fuera el sueño de los hombres y mujeres que han levantado la bandera de la justicia y de la libertad por honesto y consecuente por honesto y consecuente por honesto y consecuente un candidato que no miente un candidato que no miente un candidato que no miente estamos aquí entonces reafirmando un compromiso un compromiso con el cambio un compromiso con una profunda revolución democrática y social en el Perú un compromiso para devolverle el Perú a los peruanos y para que Puno cumpla en ese Perú el papel de ser un polo de desarrollo para que Puno sea una fuerza de desarrollo agrícola y ganadera para que Puno cuente con la carretera transoceánica que anhela y que quiere Partido Socialista Partido Socialista Partido Socialista Partido Socialista Es con ese Puno Nuevo justo y con derechos para todos en un Perú nuevo y en un mundo nuevo como quería José Carlos Mariategui que está nuestro compromiso y que hemos venido aquí a clausurar nuestra campaña política nacional a esta tierra para reafirmar nuestro compromiso con el Perú profundo con este punto donde comienza el Perú en el sur y para reafirmar nuestra hermandad nuestro compromiso y nuestra lucha común con Evo Morales y con el MAS con la lucha del pueblo boliviano para abrir nuevos rumbos para Bolivia y Perú y para la América Latina que queremos justa y libre para todos ¡Viva Puno! ¡Que viva! ¡Viva la unidad del Perú y Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva la unidad latinoamericana! ¡Que viva! ¡Viva la justicia social! ¡Que viva! ¡Viva el socialismo! ¡Que viva! ¡Gracias compañeros! ¡Si siente! ¡Si siente! ¡Javier presidente! ¡Si siente! ¡Si siente! ¡Javier presidente! ¡Si siente! ¡Si siente! ¡Javier presidente! ¡Si siente! ¡Si siente! ¡Aquí es presidente! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Aquí te lo tomo las compañeras! ¡Partido Socialista! ¡Patria para todos! ¡Partido Socialista! ¡Patria para todos! ¡Partido Socialista! ¡Patria para todos!